Ya estamos en Cuaresma y los actos previos a la Semana Santa comenzaron el sábado. La hermandad de nuestro padre Jesús el Nazareno ofrecía una misa en honor a María Santísima del Mayor Dolor... ...como hace tradicionalmente cada año en estas fechas. Con el comienzo de esta Eucaristía que hemos tenido y posterior presentación del cartel... ...pues damos los primeros pasos que dará lugar a la Semana Santa de Coim de este 2013. Empezamos de la mano de esta cofradía, al comenzar la Cuaresma... ...terminamos, antes de meternos en Semana Santa, de la mano de otra cofradía, la Virgen de los Dolores... ...y ya pues abrimos las puertas para celebrar esa Semana Santa, esa Semana de Pasión... ...que termina en la Pascua. Bueno, ya estamos inmersos en ello y espero que sea una Santa Cuaresma para llegar a una Semana Santa. La cuenta atrás para la Semana Santa coineña ya ha comenzado... ...y tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar otro acto tradicional... ...como es la presentación del cartel de la Semana de Pasión de la Hermandad de nuestro Padre Jesús el Nazareno... ...del que este año se ha encargado Francisco Porras en su vigésimo quinto aniversario de servicio a la Iglesia. Nosotros le dimos una serie de fotos, ya el montaje lo ha decidido él... ...y supongo que junto con Salvador, su profesor... ...y ha reflejado perfectamente lo que es la Semana Santa y lo que es la cofradía nuestra. Ha salido de una idea que me ofreció Salvador Mérida el mes de noviembre... ...y yo le ofrecía a él de hacerle el cartel. Bueno, cuéntame, ¿también te han rendido hoy un homenaje a tus años que lleva aquí al frente de la parroquia? Muy contento, el homenaje me ha hecho de rendimiento por los 25 años que llevo... ...que llevo ocupado yo mismo al cargo de la parroquia, muy contento y animado. Un acto muy emotivo, la presentación del cartel, porque además ha sido una sorpresa... ...cuando hemos conocido, que lo llevaban con mucho sigilo y mucho secreto... ...pues el autor de este magnífico cuadro y que nosotros, que es Francisco Porras... ...Paquito el monaguillo, como todos le decimos, yo toda la vida de aquí de la Iglesia de San Juan... ...y que como bien se ha recordado hoy, este año cumple 25 años... ...en sus labores de ayuda y asistencia en esta parroquia de San Juan.